¡Hola y bienvenidos a la tercera jornada de Game of Tipsters! Por fin tenemos nuestro primer verde, nuestro primer acierto y ha tenido que llegar de la mano del fútbol ese gran amigo y tan desconocido a la vez de Alciep. Y nada, recordaos que podéis consultar las estadísticas en nuestro Twitter, arroba Game of Tipsters, las cuales vamos actualizando cada semana. Y agradeceros a los que nos estáis aportando ideas, nos estáis ayudando. Desde aquí mando un saludo a Juan Kli. Y deciros que hoy tendremos dos novedades, de las cuales nos hablará Alciep al final del vídeo. Y nada, os dejo con la ronda de acuestas. ¡Muchas suertes, chavales! Hola, buenas a todos. Vamos a muerte hoy porque he hecho una combinada que os vais a cagar. Nos vamos a la CB. Fue labrada Valencia Basket, gana Valencia Basket. Blue Mon Bus, Losers Mon Bus contra Barcelona, gana Barcelona. Liga de Fútbol Profesional, Barcelona ganaba, gana el Barça en el Camp Nou. Almería, Real Madrid, gana el Real Madrid. En la Premier, gana el Arsenal, el Sujanto Bencasa. Y el Nápoles gana en San Paolo, frente al Parma. Hacemos una combinada de estas seis y nos da 4,78, que por dos unidades de apuesta nos vamos a 9,57. Paciencia, chicos. Bueno, chavales, ahí va nuestra apuesta de hoy, a ver si encadenamos dos aciertos consecutivos. Hemos dejado ya el fútbol y nos vamos a la NBA para los partidos que se juegan esta noche. Con lo cual, si queréis apostar, tenéis que daros pisa. El primero de ellos, Los Ángeles Clippers contra Oklahoma City Thunder. El segundo, Chicago Bulls contra Denver Nuggets. Y nada, el pronóstico, Oklahoma gana en su campo y van a haber más de 196 puntos, o al menos, eso esperamos, entre los Bulls y los Nuggets. Hoy me he levantado un poquito cagón, con lo cual solo vamos a apostar una unidad. Y la cuota, 2,81, a ver si tenemos suerte y podemos acertar. Y nada, al siguiente, no te nos vengas abajo, chaval, que te dedicamos la victoria. ¡Vamos! Pues chicos, estas han sido las apuestas de hoy. Comentar ahora en un ambiente más distendido, que mi filosofía va a seguir siendo la misma. Con apuestas combinadas entre 6 y 10 euros. Entonces intentaré ganar a Bigfell, que tiene apuestas con ganancias previsibles menores. Comentar las dos novedades, que son, a partir del lunes vamos a introducir en los títulos de crédito nombres de todo aquel que nos retuitee y de todo aquel que nos comparta en Facebook. Como modo de agradecimiento por colaborar, ¿no? Para que se nos dé a conocer. A partir de los jueves introduciremos un tipster de renombre como colaboración a nuestras dos apuestas habituales. Un saludo a todos y nos vemos el próximo lunes.